De igual manera, los descendientes de los nobles vivían como sus padres. Están destinados a ser poderosos para ostentar a sus familias. Según las tradiciones locales, cuando los nobles montaban los caballos, los siervos tenían que acurrucarse y más mostrar sus lenguas para confesar que eran humildes. El código legal de entonces establecía la clasificación de la gente. Estipulaba que si le mataban a un noble, la sanción era oros con el mismo peso que la víctima. ¿Y qué harían si un pobre de baja clase muriera? Esto era un pequeño círculo, un pequeño círculo, que era un cuerpo. Esto era un pequeño círculo. Esto era un pequeño círculo. Cuando los siervos querían estar, bajo la protección de los templos, les decían que como habían hecho demasiado mal en la vida anterior, se merecían este destino. El estudioso canadiense sobre el Tíbet, Tom Grunfeld, sostenía que era la forma más astuta del control social. Es que si los siervos intentaban cambiar la situación, su segunda vida sería peor que esta. De modo que mejor estar conforme con lo que tenían y no tratar de cambiar nada. Justamente son los monjes quienes se beneficiaron de la religión de los siervos. En aquel entonces, solo el Templo Drepung contaba con más de dos millones de siervos. En este documento, dice que el XIV Dalai Lama confirió al Buda viviente de regencia Daya en aquel entonces los siguientes premios. Daya posee para siempre los siervos, las vacas y las ovejas de 20 tribus en la zona Sangshun. Este documento se firmó en los años 40 del siglo XX. Durante esa misma época, la ONU ha promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la cual se proclama solemnemente, todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y derechos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Gracias por ver el video.